La barra, la única barra, es la barra libre de la demagogía con la que viene siempre, con esto de que como es sanitaria sabe gestionar el qué, si no ha gestionado absolutamente nada en su vida, ni siquiera en el sector sanitario. Luego no me venga a dar lecciones de cómo sabe hacer las cosas, porque no ha demostrado en su vida hacer nada que tuviera ninguna responsabilidad de gestión, señoría. Yo le puedo agradecer cualquier propuesta que traiga a esta Cámara, y la mano tendida estará siempre, para buscar cualquier punto donde podamos mejorar la sanidad, que es de todos, la sanidad pública, créanme, es de todos, y una inmensa mayoría de los médicos se hartan de cómo usted se adueña de ellos. Y una inmensa mayoría de sanitarios, de enfermeros, por todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, cuando estoy con ellos reunidos, me dicen que no aguantan cómo usted se adueña de su trabajo y de su nombre, diciendo que le representan. Ustedes, además, no son una promesa. Ustedes han estado gobernando en la capital de España hasta hace dos años, no sé si se acuerdan. Y aquí lo único que he dejado, su equipo, su gente, es un reguero de ocupas, de manteros y de abandono. Y si no llega a ser porque ustedes se van a través de las urnas, hoy Madrid se parecería mucho más a la Barcelona próspera de antaño, de la que huyen tantos ciudadanos hoy, porque están hartos de cómo ustedes y sus compañeros gestionan Barcelona. Si fuera por más Madrid hoy en la capital de España, estaríamos en los mismos niveles. Y toda esa gente viene huyendo de sus políticas para ser aquí atendidos, entre otras cosas, en nuestros hospitales y en la grandísima sanidad pública que se tiene en la Comunidad de Madrid, que es de las mejores del mundo, a pesar de sus soflamas. Miren, además me hace gracia que de los que me imponían cerrar Madrid, que me intentaban imponer que no hiciéramos una exitosa vuelta al colegio como la que pusimos en marcha, o aquellos que criaban liberados sindicales en mitad de una pandemia para no arrimar el hombro, lecciones no voy a escuchar ni una. Ustedes en el Ayuntamiento subieron los impuestos y las tasas por más de 350 millones de euros. Miren, y al poco de llegar, aumentar una partida, sí, la de publicidad y propaganda, un 52%. Presentamos los presupuestos esta semana y en menos de 24 horas el Big Data se había puesto a funcionar, porque ya sabía usted que no iban a aprobarlos con 17 tomos, 115 propuestas de gasto, 11.000 partidas, y ya sabía usted que no le iban a gustar los presupuestos. Algo me dice que lo único que está haciendo usted es demagogia. Aquí, insisto, es la única barra a la que usted se acerca, sí, a la de la demagogia. Así que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. No cuento con su apoyo, desde luego, pero ya le digo que el sentir común de la Comunidad de Madrid va por otro, no seré yo quien se lo indique. Gracias. 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 Gracias.